Que si, que si son los mismos que hace una semana atrás prometieron conocerse Que si, que si son ellos los que querían ir a una montaña y perderse Si, son esos que van a ir caminando y cantando alguno que otro árbol del bosque Si, son esos que van a ir, esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Oh si, oiga son esos dos que esa noche se encerraron a entregarse su amor Esos dos se derritieron frente a una fogata todo, todo se dijeron Si, son esos que van a ir No, 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 no No está bien. No está bien. Qué hermosa. No está bien. Pimienta. Me encanta su jardín, las flores. Caliente y sabrosa. Hombres, necesito ir al baño. Tengo un secreto. Aquí, en esta refrigeradora, tengo muchas cigarreros cubanos. ¿Quieramos fumar todo? Sí, Tommy. Es una idea muy buena. Dame el encendedor. ¿Qué pasa? Hay un intruso en su casa. Buscan las armas. ¡Armas! Oh, oh, oh. Calvete mi amigo. Calvete mi video. Tenemos tardías en aratico. Las tardías. Sí, claro. No. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Muy bien. ¿Quieres algo para... ¿Para tomar o comer? ¿Muchas almiendas? Yo creo que estamos bien. Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Ok, bueno. Tengo empanadas, fruta, tequila. No, gracias. No, gracias. Bueno. Está bien. Ah, ah. Mis amigos. ¿Han encontrado a mi nueve jardinero? Creo que no. No, creo que no. ¡Hola, amigos! ¡Me amo Ponyos! ¡Oye! ¿Qué pasa, vato? Soy su jardinero nuevo. ¡Oh! ¿Qué pasa? Hola. Hola, hola. Hola, amigos. El jardín está bien. Las flores tienen colores vivos, y las cebollas son grandes y dulces. Tengo que arreglar el maíz y poner los animales en el abinante. Bien, Ponyo. Hola, Ponyo. Ah, dos flores bien más bonitas. Sí. Todo está bien en el jardín, pero tengo un problema que molestarías. Ah, oh. ¿Qué es su problema? Ah, no quiero que... No... Ah. Pues... ¡Ah! ¡Ay! Dígame! Ah... La... La... La cosa es una... ¡Oh! ¡Ay! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Dí tales! ¡Ensu mientras! ¡Ay! Yo vi, yo vi, uno de sus amigos, su amigo tiene zapatos grises, zapatos grises, yo conozco un hombre, puedo ayudar, puedo ayudar, puedo ayudar, puedo ayudar. Noooooooooooooooooooo No, 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 no. ¡Hola, Ponyo! Tengo más información. ¿Qué? ¿Qué es? Mi nombre es su esposa. ¿Su esposa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi esposa. Sí, sí. Con un hombre. Llevando una fedora. ¿Fedora? Sí. Gracias, gracias, Ponyo. Gracias, Ponyo. ¿Necesito ayuda? No, no, no. Tengo, tengo, tengo. Ok. Mi esposa es un. ¡Oh! 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 No puede ser. Sí, Ponyo. Le viste. Le viste. Con. Estaba llevando. La fedora. Una fedora. Una fedora. Una fedora. Pero... Cody estaba llevando una fedora, ¿no? Sí. No se quiere. Creo que creo. Pienso. Yo pienso Cody. Es malo hombre. Es malo hombre. No se quiere. Hola, Cody. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! No hay cuatro buces. ¡Ah! 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 Sayle Ru話. ¡Ah! 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 Mi fedora. ¡Ah! Ya me fedora? Sí. Mi fedora. ¡Ah! 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 No foodpoccabras! ¡Ah! ¡Ah! Tu eres loco. ¿Qué es tu problema? ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola, Cody! ¡Hola! ¡Hola, Toma! ¡Oh, tú eres muy loco, man! ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡No, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mano! ¡Malo! ¡Eh! Oye, ¿dónde están Connery y Cody? No... ¡Ey, Tommy! ¡Tengo sed! ¿Tienes algo para el bebé? Ah, está en el refrio. ¡Hola! ¿Es Paco, verdad? Sí, consiguiendo algo para beber. Ah... ¿Tienes sed? Bueno, tengo muchas bebidas aquí en mi cocina. ¿Qué quieres? Ah... ¿Un Mountain Dew? Bueno, aquí está. Gracias. De nada. ¡Ey, Vasto! Tu esposa suena actuando rara. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Ella deseó una bebida. Ah, ¿dormimos con mi esposa? ¡Dormimos con mi esposa! ¡¿Dormimos con una bebida?! ¡No calmente! ¡No calmente! ¡Está bien! ¡Tomi, está bien! ¡No calmente! ¡No! ¡No! ¡Está bien! 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 No, no, no. ¿Quieres algo para beber? Ah, sí, gracias. Hola, amigo. Hola. Hola. Es, es Antonio. Antonio. Antonio es... Antonio es con mi esposa? Sí. Me da beber, ¿eh? Sí. Hola, Antonio. Gracias, amigo. Sí, sí, sí. Ah, Antonio, Antonio. ¿Tú has estado dormido con mi esposa? No. Ah. Sí. No, no, dormí con tu esposa. Sí, sí, sí. Ah, ah. Ok. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y tú está bien. Yo está bien. Tú está... Dormimos con mi esposa, Gloria. Pero... ¿Tú está bien? Sí. Voy a matarte. Ah, ah, ah. No, poño. Me haré. Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!